Bueno, ya se están retirando los jugadores de taller. Bueno, Fabián, ¿qué balance hace del punto que se llevan de acá de Salta? Es que por ahí un poco dolido porque creo que hicimos un partido que se llevó a nuestro partido y por ahí, pero jugador menos, bueno, tuvimos que ir un poco atrás, pero la bronca para ahí es porque no empataron sobre la bala. Bueno, mucha bronca porque bueno, ya parecía que lo tenían controlado el partido, pero se descuidaron en una y lo pagan caro. Sí, pero bueno, no sé, ni alquiler controlado, podíamos haber aumentado en segundos tiempos, pero bueno, ya con la expulsión de 1-1 ya creo que se metieron más delantero y nos atacaron. Nos veníamos aguantando y bueno, en la última pudieron concretar y llevaron al empate. Ustedes hicieron daño por afuera a lo largo del partido, se dañaron con la velocidad tuya, con la velocidad de tus compañeros y desperdiciaron chance, ¿crees que pagaron caro por eso? Sí, creo que yo también tuve una. Tuviste una de cabeza, ¿no? Si no me equivoco. Una de cabeza por ahí, creo que si hacía esa ya lo hicimos el partido, pero bueno, tenemos que trabajar en la semana, y mejorar los partidos que vienen. Se viene Tabacal una de las defensas más sólidas del torneo, ¿cómo se le juega a Tabacal de local? Sí, es nuestra cancha, tenemos que ganar, tenemos que confiar en cada uno de nosotros, así que creo que vamos a hacer un partido de igual a igual y nuestra fútbol lo aguantará en la casa. Gracias Fabián.